Se está incendiando el patio de la tránsito. Vehículos resultaron incinerados en el parqueadero de tránsito y transporte ubicado metros antes del retén. El hecho se registró hacia las 8 de la noche cuando se generó la conflagración que inicialmente fue atendida por el vigilante del sitio, quien como consecuencia la inhalación del humo minutos después murió. Siete fueron los vehículos afectados en el lugar, cuyo incendio logró controlar bomberos voluntarios, quienes llegaron con 10 unidades y una máquina extintora. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y de no ser por la rápida acción de bomberos voluntarios, el daño en vehículos hubiera sido mucho mayor. Hasta el sitio llegó el director de la inspección de tránsito y transporte y al verificar la situación entregó un reporte de lo sucedido. Pues desafortunadamente se presentó un incendio aquí en el parqueadero de Pipatón, donde se incineraron varios vehículos, ahí creo que hay siete vehículos y desafortunadamente debido a este incendio, uno de los vigilantes empleados aquí del parqueadero Pipatón perdió la vida para inhalar esos gases producto del incendio. Frente a la posibilidad de encontrarse en el incendio los vehículos involucrados en el accidente del pasado domingo en el sector del 1, el director de la inspección de tránsito negó la posibilidad. No es así. De todas maneras, tanto las causas, que son las probables que se habla acá, como las mismas que originaron el incendio, son producto de una investigación de las autoridades competentes, las cuales están allá, como el cuerpo bomberos, las cuales con su experticia van a determinar qué fue lo que realmente sucedió. Una tragedia para quienes hoy ven afectados sus vehículos, pero también para la familia barranqueña, que en el hecho perdió a su ser querido, Miguel Eduardo Pérez Cadena, de 63 años de edad. La investigación continúa para determinar las causas del incendio en el parqueadero Pipatón.